gente vamos a hacerle una pregunta a nuestro alumno viewer el hombre morado que nos acompaña aquí en tweet digo en youtube vale recuerden que estamos en directo en twitch y youtube como escuela turashi vale así que la pregunta para el hombre morado es ya que dice que se le declaró su crush y no le correspondió o sea es un soldado caído gente la pregunta para el hombre morado es esta de acá preferirías un fanboy que se vea así o una mujer que se vea así es una gran pregunta para el hombre morado y su respuesta quedará para él pero esta pregunta también lo hago para todos ustedes espectadores y bueno yo lo dejo ahí saben